Chango Peludo Mari tiene un chango que está negro y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Mari tiene un chango que está negro y peludo Y cuando lo saca lo pone a bailar Cuando va pa'l baile en el fin de semana Y a toda la gente le empieza a gritar Cuando va pa'l baile en el fin de semana Y a toda la gente le empieza a gritar Mueve el chango peludo Mueve el chango peludo El chango goloso se come su banana Y el plátano macho que le gusta más El chango goloso se come su banana Y el plátano macho que le gusta más El chango travieso, el que tiene Mari Que de palo en palo no lo puede parar Cuando va pa'l baile en el fin de semana Y a toda la gente le empieza a gritar Mueve el chango peludo 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 mami Muévense a vos peludo, mami Mami Y otra vez Mami Y ahora todo el mundo a bailar el chamo peludo, dice así Muevechamos pa'arriba Muevechamos pa'l otro Muevechamos pa'l otro Muevechamos peludo mami Y hay chango lapiño, chango pelón, pero este es el chango peludo Muevechamos pa'l otro Muevechamos pa'l otro Muevechamos pa'l otro Muevechamos pa'l otro